La prohibición de salir del país y la número 9, la prohibición de visitar las Secretarías de Salud y las personas involucradas en este caso. La audiencia inicial ya ha quedado programada para el próximo miércoles 14 de septiembre a partir de las 9.30 de la mañana. ¿Qué ha pasado con los otros tres imputados? ¿Qué se ha señalado? En el caso de los restantes tres imputados, la orden de captura que fue emitido por el Juzgado de Letras en materia de corrupción tiene carácter de vigente. En tal sentido, la representación de la Fiscalía además ha peticionado al Juzgado de Letras en materia de corrupción que gire órdenes de captura internacionales, es decir, a través de la Interpol para dos de estas tres personas que aún no están habidas en el proceso. ¿Cuándo será la audiencia inicial? La audiencia inicial, como he referido, será el próximo 14 de septiembre, día miércoles, a partir de las 9.30 de la mañana, según la determinación que ha notificado el Juzgado de Letras en materia de corrupción a las partes procesales. Bueno, en el caso del señor Nery Serrato, a él se le imputa únicamente el delito de falsificación de documentos públicos. En el caso de los otros imputados que me hacen la consulta, las órdenes de captura continuarán vigentes. Entonces, no hay todavía, hasta esta hora de la tarde-noche, un documento de presentación voluntaria. Por lo tanto, las órdenes de captura, si los organismos de seguridad la ejecutan, deberán presentar a las personas ante el Juez de Letras en materia de corrupción. Sí, las medidas que le fueron dictadas al señor Nery Conrado Serrato son la número 6, firmar los lunes de cada semana en el Juzgado de Paz de Teupacenti, ya que es el lugar de su residencia. La número 7, prohibición de salir del país. Y la número 9, la prohibición de visitar a personas y también la Secretaría de Salud involucrada en este proceso. Carlos.